Ha transcurrido la hora señalada para la asamblea, se comienza con el orden del día, se designan dos socios para el acta, los cuales ya están designados, y consideración del balance general ordinario del ejercicio, cerrado el 31 de diciembre, lo cual ya da una rentabilidad de 160.000 pesos, una utilidad de 160.000 pesos. Así que ya la gente se está levantando porque hay una sola comisión, solamente la lista número uno, con Ortiz, Gaspar, Cuchi, Pompa, Río, Gil, Balmaceda, Díaz, Giosi y Barreto. Muy bien, y se ha finalizado la asamblea, no teniendo más tiempo para tratar.